Más importante que tener razón es tener amor, es tener amor Más importante que tener visión es la luz del sol, es la luz del sol Saber que un árbol sabe más que vos y más que yo Y en el silencio está la voz de Dios, la voz de Dios Más importante que sentir dolor es oler la flor, es oler la flor Más importante que si esta canción capta tu atención, capta tu atención Saber que un árbol sabe más que vos y más que yo Y en el silencio está la voz de Dios, la voz de Dios Más importante que tener visión es la luz del sol, es la luz del sol Más importante que tener razón es tener amor, es tener amor Más importante que tener visión es la luz del sol, es la luz del sol Saber que un árbol sabe más que vos y más que yo Y en el silencio está la voz de Dios, la voz de Dios Más importante que tener razón es tener razón, más importante que tener visión Más importante que sentir dolor, más importante que es esta canción ¡Vamos!